Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión, les saluda Lirio Pérez. Comenzamos, el gobierno de Colombia responsabilizó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional por el atentado terrorista que causó la muerte de al menos 21 personas, incluido el atacante y dejó 68 heridos. Las autoridades informaron que ya capturaron a un hombre que estaría implicado en el ataque perpetrado contra una escuela de cadetes de la policía localizada al sur de Bogotá. El presidente colombiano Iván Duque ordenó que se refuercen las medidas de seguridad en el territorio fronterizo y en las principales ciudades del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que durante su gestión egresarán 100.000 nuevos médicos de la recién creada Universidad de las Ciencias de la Salud. Los cabildos siguen sumando apoyo. En Táchira, gremios y sociedad civil manifestaron su respaldo a la Asamblea Nacional. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó la muerte de uno de los presuntos implicados en el intento de sabotaje a una planta eléctrica en el estado Carabobo. El foro penal venezolano alerta a la Asamblea Nacional que los responsables de violaciones a los derechos humanos no pueden ser beneficiados por una ley de amnistía. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturis, asegura que no hay motivos para que los educadores dejen de asistir a las aulas de clase. Ofrecen ayuda. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió del alto riesgo de malnutrición que sufren muchos de los venezolanos que han dejado el país como consecuencia de la crisis económica y política. Ni una gota. Habitantes de los sectores Sabaneta y La Pomona de Maracaibo denuncian que llevan más de 15 días sin agua y exigen a las autoridades frenar la especulación en los precios de los camiones cisternas. Estado crítico. El sector farmacéutico sigue sin insumos este 2019. En la emisión meridiana, escuche qué dice el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos. No se dan por vencidos. Equipos de rescate ya recibieron la máquina perforadora que permitiría llegar a la zona donde presuntamente permanece atrapado Hulen desde hace 5 días. Ahora veamos qué información nos tiene Cariel y cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Camila Cabello está dedicándose a escribir canciones para su nuevo disco. Los espero en Estrenos y Estrellas. Gracias Carielis. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en menos de 15 minutos para la emisión meridiana con mi compañera Milagro Zambrano. Los esperamos.